La exposición se plantea como un homenaje a todas las personas. Las personas que han hecho, empezando por la afición, por una afición, una afición magnífica, y a jugadores, entrenadores, presidentes, directivos, trabajadores del club. La delche, pasando por los Quirán, Periquín, la saga de los Teleret, La Huerta, Tonico Clápez, Pirita, etc., etc., de aquello que se bautizó como el milagro de la cooperativa. Los Romero, Marcial Pina, Lico, Bagá, Cayetano, Asensi, etc., que disfrutaron de la época más dorada y más gloriosa del elche en el fútbol nacional. Hasta los Nino, Edu Albacán, que lo he visto por aquí hace un rato, Willy, Claudio Barragán, Enric Ushal, Gonzalo Verdú, etc. Pero con esta exposición queríamos sacar a la luz muchos de los aspectos que hasta los que más conocen del elche se sorprenderán con algunas de las fotografías que se encuentren y que les dará una información adicional sobre todo lo que es el pastor. También he pensado lo siguiente, ojalá que se cumpla el sueño de la afición y que este año podamos celebrar en esta plaza de Bais peatonalizada la permanencia del elche club de fútbol. Así que gracias, felicidades por esta trayectoria y mucho delche. Bueno, muchas gracias al elche club de fútbol por la invitación a TM, Grupo Inmobiliario, a celebrar este evento tan bonito, tan entrañable, organizado por el ayuntamiento, también con por lo que sea Miguel Hernández y con la colaboración de nuestros amigos de la Caixa. Y bueno, obviamente como desde hace tantos años hemos querido apostar por estar con el elche una vez más, en este momento, repito, tan entrañable, que rememora los 100 años y con una exposición tan rica, tan histórica y tan bella como se celebra en este espacio público, como ha dicho el alcalde, en Plaza Bais y en el recorrido hasta la glorieta, que va a suponer un disfrute para todos los aficionados del elche y cualquier ilicitano o visitante de la ciudad, ¿no?, donde al parecer durante dos meses va a estar expuestas todas estas imágenes y toda esta historia viva del fútbol en elche. Bueno, hoy es un día grande, ¿no?, el celebrar el centenario del elche club de fútbol, creo que es algo que todos, todos los ilicitanos y además toda la comarca y toda la provincia tenemos que pensar en grande y tenemos que estar felices de ello, en un sitio tan emblemático, el centro de esta plaza, esta corredera y sobre todo pensando en apoyar, ¿no? Cachabank siempre está junto a las personas apoyando el deporte, apoyando la cultura, me parece algo tan grande para una ciudad, 100 años de historia y sobre todo no hay cosa más bonita cuando vas a ver al elche club de fútbol que la afición, o sea, además te llama la atención cuando empiezan cantando ese himno de elche, cuando hay un gol, vamos, se vienen arriba y cuando no lo celebran también, viendo caminar a abuelos, a padres, a hijos, a hijas, a mujeres, a mayores y a niños, de verdad que se te pone la piel de gallina cuando ves esta afición, cuando vienes y ves el elche y cuando vienes y ves realmente lo que se pone, por lo tanto felicidades, enhorabuena, a celebrarlo, a disfrutarlo, a poder contemplarla durante estos dos meses porque me parece que es un regalo maravilloso donde todos nos vamos a ver, donde todos vamos a ver a nuestra gente y a nuestra historia y sobre todo, pues vamos a ver si podemos celebrar el hacer, o sea, el permanecer en primera división aquí justo en esta plaza y además en breve, en muy poco tiempo, vamos a estar aquí todos juntos apoyando el elche. ¡Mucho elche!